Ha cambiado cosas desde entonces Cada que te busco tú te escondes No hay razones ni motivaciones Pa' quedarme contigo mujer Ya no quiero nada de tu amor Ya estoy harto de sentir dolor Ya no puedo más ser un actor Ya no tengo nada para ti Mis canciones todo te lo di Ya no puedo más estar aquí Si te soy honesto tengo miedo De caer de nuevo en tu juego Muero de cansancio esta noche Deja que me vaya por favor Ya no quiero nada de tu amor Ya estoy harto de sentir dolor Ya no puedo más ser un actor Ya no tengo nada para ti Mis canciones todo te lo di Ya no puedo más estar aquí No puedo más estar aquí Ya no puedo más estar aquí Ya no quiero nada de tu amor Ya estoy harto de sentir dolor Ya no puedo más ser un actor Ya no tengo nada para ti Mis canciones todo te lo di Ya no puedo más estar aquí